Hola a todas y bienvenidos un día más al canal y a todos también, pero bueno, la mayoría de espectadores que tengo sois mujeres, así que me refiero a la mayoría. Hoy os traigo un haul, un haul de SYNC, de cositas que he pedido en SYNC, que sabéis que últimamente la verdad me está gustando bastante la calidad de las prendas y estoy aceptando bastante y a vosotras también sé que os gusta. Así que nada, ayer subí de hecho unos stories con este vestido que me lo puse y fue un revuelo, o sea, me preguntasteis muchísimas de vosotras de dónde era, os dije que os esperárais al domingo, que tendríamos un haul, que además iba a tener código de descuento para que os salga más barato, yo si puedo hacer para que os salga más barato, yo lo hago. Y por cierto, si no me seguís por Instagram, os lo dejo por aquí debajo, porque por allí pues eso, hablamos más a diario, os cuento cosillas y bueno, pues al final también para no duplicar contenido, pues no voy a repetir siempre cosas que ya he enseñado por Instagram, por Youtube y os estáis perdiendo también cositas interesantes por allí, así que si tenéis Instagram, os invito a que me sigáis por allí también. Y antes de empezar, os digo cosillas como siempre, que luego me preguntáis, el vestido ya os lo acabo de decir que es de SYNC, luego lo veréis. Y labial que llevo es de Mina, de la marca Mina, que ya os lo he enseñado varias veces y llevo el perfilador, que siempre me los perfilo y me los relleno con él, el número 503. Y luego el labial este que es líquido se vuelve mate del mismo color, ¿vale? El 503. Así que es como un rosa nude que a mí me encanta y sería súper natural. Y listo, así que empezamos con el juego. Bueno, pues lo primero de todo y como ya lo llevo puesto, pues es este vestido de cuello alto en manga larga, en un tejido súper gustoso, de verdad me sorprende muchísimo. La textura que tiene tan suave, calentita, o sea, no sé, me gusta mucho. El estampado de los colores me parece muy guay, creo que además me favorecen y que me gusta porque de normal para invierno no tengo muchos vestidos, voy casi siempre con pantalón y parte de arriba, jersey sobre todo, sudaderas. Y bueno, me apetecía un vestido y sobre todo que fuera diferente del estampado, no tengo ninguno así de este color y me gusta un montón. Llevo la talla S. Luego lo siguiente que me cogí es este cardigan, que sabéis que soy muy fan y muy friki de los cardigans, tengo miles y me gustan muchísimo. Me cogí este en color crudo con las rayitas en blanco y negro, haciendo diferentes dibujos y los botones gordos en carey y un cuello así un poco como entre pico y redondeado. Y la verdad que creo que da súper chulo, así también porque todos los cardigans que tengo creo que son lisos, entonces por tener alguno también un poco más estampado. Este me cogí la M para que me viniera anchote y bueno, todavía no me lo he probado, ahora lo veréis como queda puesto, pero en caso de que no me acabe, porque a lo mejor creo lo veo un poquito grande, pues se lo doy a mi madre que a ella también le gusta mucho este tipo de cardigans y la verdad que el tejido es muy muy gustoso, no pica nada, muy importante y huele bien. Que sabéis que a veces las cosas de punto de estas webs chinas huelen fatal y no sé por qué, pero estas huelen bien. La verdad es que nada de lo que he pedido de punto huele mal, así que hemos acertado. Lo siguiente y esto sí que fue un fail, la verdad, bueno ha sido un fail, es este vestido, bueno más bien pichi para llevarlo pues encima de alguna camisa, algún jersey, que es muy rollo uno que había en Zara, bueno que se lleva mucho ahora tipo estampado pata de gallo, pero normalmente este tipo de pichis son de tweed, sabéis lo que os digo, ¿no? El tejido este de tweed como de, no sé, de lana, deshilachado, de hilo y es de poliéster. O sea, esto es un tejido fatal malísimo y con el dibujo que imita la pata de gallo de tweed, pero es tejido pésimo, no me gusta nada, la verdad. Vale, luego me pedí esta camiseta que me parece muy guay, yo soy muy fan de las camisas blancas, pero quería alguna así con algún dibujo más retro. Y me pillé esta que es de un Mustang, ¿no? Pone Mustang, sí, en colores súper llamativos, azul, rosa, naranja y bueno la verdad que me mola, o sea, es la talla S también la que me pedí y me viene yo creo que perfecta, me va a venir, ni muy justa ni muy ancha. Y bueno me gusta para llevar con blazer, con vaqueros, o sea que bueno es una básica pero con algo un poco más colorido. Luego me pedí este chaleco de, bueno chaleco, no sé si se le puede llamar a esto chaleco la verdad porque no lleva el botón, pero bueno, bueno, de punto que se lleva ahora tanto que en sala además hay un montón en color crudo y a mí me gustan mucho. Pero bueno, me pedí este marrón para poner debajo una camisa blanca, ¿vale? Lleva el cuello alto, es tipo canalé, el dibujo es de canalé y nada, es eso para llevar pues con una camisa blanca debajo y pantalones o una falda, no sé, la verdad que me gusta, no sé cómo quedará puesto pero el tejido es guay, es bastante gordito que para invierno viene muy bien y no huele mal, también me cogí la S. Luego me cogí esta blazer que, como no, ya sabéis que soy una friki igual de los cardigans pero yo creo que más de las blazers. Y vi esta lila que además va a ser el color de la temporada porque no sé si habéis metido ya las webs de Zara, ves que hay todo esto de nueva temporada y es que está plagado de color lila y a mí me encanta, la verdad es un color que me gusta muchísimo y que da mucha luz. Y me cogí esta blazer que es mi rollo retro también en color lila, lavanda, que me parece espectacular. Es muy anchota, ¿vale? Es la talla S pero viene bastante grande y tiene el detalle de los botones así tipo vintage en los puños, también tiene botones en, bueno, dos botones para cerrar y ya os digo eso, una blazer más primaveral para darle un toque de color a los looks y como súper básica, no sé, yo me lo imagino con unos vaqueros, una camiseta blanca y es americana y creo que puede quedar muy chulo. Luego este jersey que me flipa, la verdad me gusta muchísimo, sabéis también que soy muy fan de las rayas marineras y me gustan mucho las camisetas de ese estilo y vi este jersey que es un poco que a una, pues eso, un cuello Perkins, ¿vale? Que no llega a ser un cuello alto pero tampoco es cuello abierto y luego pues eso, combina las rayitas marineras en crudo y en negro y luego el trenzado en los ochos de un jersey típico de punto y luego las mangas también tienen el detalle de las rayas en los dos lados. Así que bueno, la verdad que me gusta muchísimo. Este sí que me cogí la talla M porque quería que me quedara bastante anchito, oversized, pero bueno, eso ya es a vuestro gusto. Mirad el tallaje, o sea, las medidas de las tallas porque cada prenda tiene un tallaje diferente y de verdad que si os medís y os fijáis en las medidas, acertáis segurísimo. Yo de hecho gasto siempre la misma talla que gasto de normal en Zara, en cualquier otra tienda habitual. Pero a veces es verdad que yo en las tiendas también me cojo tallas más grandes porque me gusta ese rollo. Me pedí estos pantalones de canalé súper, súper gustosos que de hecho debajo del vestido llevo puestos los mismos en beige, si lo podéis apreciar. Y me los pedí también en marrón oscuro y son de estos típicos de punto, súper cómodos que llevan aquí el cordón para atarlo, pero que son elásticos, anchos, totalmente, con caída y de verdad que el tejido no puede ser más bueno, o sea, es buenísimo, buenísimo y hiper suave. O sea, es que es una gozada, los llevo puestos todo el día, los camé y estoy, o sea, parece que voy en pijama. Así que a mí este tipo de pantalones para invierno me flipa. Luego me pedí este mini cardigan crop top, no sé la verdad, no sé por qué me lo pedí. Me lo pedí porque me gustaban muchísimo los colores, pero es verdad que en sí la prenda tú dices, vamos a ver. Un cardigan pero que es crop top, pero que es manga corta, o sea, y solamente es para invierno porque es en tejido de invierno. ¿Cuándo te vas a poner eso, Ana? Bueno, bueno, no sé. Así visto parece que es para una niña de 12 años, la verdad. Yo cuando lo vi dije, ¿dónde te vas a meter esto, Ana? Pero bueno, ahora cuando me lo pruebe veré realmente porque es bastante, cede bastante. Pero lo que os digo es que lo veo un poco complicado, aunque me flipa los colores de edad. La combinación del naranja y el rosa me encantó, de hecho por eso me lo cogí. Los botones son transparentes, pero claro, es crop top, o sea, es cortito para llevarlo con un pantalón de talle alto, de manga corta y luego el tejido pues de invierno, de estos que son como de pelito, ¿no? Que tienen el pelito así súper suave. Entonces bueno, ya veremos. La verdad que los colores me gustan un montón, pero no sé. Luego me pillé otra blazer, porque la verdad que en sí las blazers que me he pillado me han salido muy buenas y tienen estampados y colores diferentes a los que encuentras en tienda. Y me cogí esta de cuadros, pero unos tonos azul, naranja, amarillo, no sé, diferente. Los botones en carey, sabéis que me gusta que tengan doble botonadura, es decir, botones a ambos lados y los lleva. Y bueno, eso, así de estas largas que caen por debajo del culete que a mí me gusta. Y también la talla S y el tejido, bueno, o sea, no es finísima de estas que son papel de fumar. Cogí esta blusa, que yo soy muy fan de este tipo de blusas bohemias con bordados. Y nada, eso, eso. Esta blusa blanca con el cuello un poco en pico lleva el cordón con las plumas. Que esto no sé si me acaba mucho, la verdad, pero bueno, se puede cortar. Y nada, es de manga larga, con la manga así un poco tipo globo, lleva un botón para cerrar en la muñeca. Y es semi-transparente, obviamente. Y bueno, eso, pues para un look un poco más hippie, más primaveral. Y también llevo la talla S, pero da bastante talla, o sea, que queda en choto. Este pantalón de campana, que yo quería uno básico así negro, pues para el día a día, incluso para trabajar. La verdad que tiene buena pinta. Lleva como, lleva los dos bolsillos aquí en la parte delantera. Se cierra con una crema de la lateral en el lado derecho, la talla S. Y nada, como veis es totalmente negro y luego hace la campana. O sea, es de los que son ajustados y luego hace campana. Luego me cogí también este cinturón, porque bueno, sabéis que yo no soy muy de cinturones. De hecho, si me seguís por Instagram y veis mis looks y todo eso, nunca llevo cinturón, rara vez. Y bueno, es un complemento que luego cuando lo veo me gusta. O por ejemplo, quería tener algún cinturón rollo de estos que son más para la cintura. Por ejemplo, para vestidos anchos, bohemios, estampados, que te pones un cinturón guay anchote. Y le pones unas botas camperas y me mola mucho ese look. Pero yo luego nunca, ¿sabes? Nunca me compré ese tipo de vestidos porque sin cinturón me parecen como sallones. Pero no tengo cinturón, entonces tampoco puedo ponerme. Entonces bueno, me cogí este cinturón por probar a ver qué tal. Es de estos que son muy anchos, con la hebilla también súper súper grande en dorado. Y es un tejido como si fuera imitando la antelina. Y ya lo último de todo, que esto ha sido el mayor fail de todos, es este cardigan. Que también me cogí este cardigan porque me gustó un montón. Los colores, ¿vale? Me pareció muy guay, así muy colorido. Los botones en cari clarito. Pero es que de verdad, no sé si llegáis a apreciar la tela. Pero es de esta que lleva brillo, que se cae toda y me está dejando el suelo perdido. Y aparte de esto que es brillante, el tejido que pica. O sea, esto pica. Esto pica de narices. Y bueno, esta ya única, pero que es que no. O sea, de verdad, no sé si me lo voy a llegar ni a probar para que lo veáis. Porque es que yo esto no lo puedo ni ponérmelo porque me da repelús, ¿vale? Entonces, miradlo así. Ya podéis ver que talla bastante grandito, si os gusta, así rollo Versailles. Pero es que no, el tejido es horrible. O sea, para ponértelo, esto tiene que picar el cuello. O sea, me está dando repelús y todo de cogerlo solamente con la mano. Así que, imaginaos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que bueno, que hayáis descubierto alguna cosilla interesante. Ya os digo, que sí me está mejorando mucho. Que me está gustando. Y excepto, ya habéis visto que en el pedido un par de cosas. Todo lo demás he acertado con tallas, con tejido, las calidades. Muy bien. Así que nada, os dejo en la cajita de info. Y por aquí debajo el código de descuento que tenéis. Y hasta cuando es válido. Y nada, que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos el miércoles con un vlog. Y nada, os dejo en la cajita de info. Y nada, os dejo en la cajita de info. Y nada, os dejo en la cajita de info. Y nada, os dejo en la cajita de info. Y nada, os dejo en la cajita de info. Y nada, os dejo en la cajita de info. Y nada, os dejo en la cajita de info.